Escucha los mejores estrenos en Tejano Reloader Sabes que mis besos nada más son para ti Y cuando estoy contigo me siento muy feliz Cuando miro en tus ojos siento ese amor El que siempre gana helado y lo encontré en tu corazón Amor, 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 no existe nadie como tú Amor, cuando me abrazas y me besas en el cuello Siento escalofrío que me muero por ti, solo por ti Amor, cuando me tomas de la mano y me acaricias Y me dices que por siempre eres mía Me haces feliz, amor Tejano Reloader Sabes que mis besos nada más son para ti Y cuando estoy contigo me siento muy feliz Cuando miro en tus ojos siento ese amor El que siempre gana helado y lo encontré en tu corazón Amor, 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 no existe nadie como tú Amor, 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 amor Amor, 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 amor Cuando me abrazas y me besas en el cuello Siento escalofrío que me muero por ti, solo por ti Amor, 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 amor Cuando me tomas de la mano y me acaricias Y me dices que por siempre eres mía Me haces feliz, amor Amor, 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 amor Gracias por ver el video